El pasado viernes 29 de marzo de 2024 se realizó el Viacrucis de Viernes Santo, que nos dejó una gran reflexión. Hoy, este día, nos tiene que llevar a meditar sobre estas realidades que no podemos, como dicen nuestros abuelos, pretender tapar el sol con un dedo. Hay situaciones difíciles desde el punto de vista económico, político, social, que siguen constituyéndose en estos atropellos directos a las personas, a quienes muchas veces no se les respeta su dignidad, se les engaña, se les miente, no se les habla con la verdad, y esto genera ciertamente angustia en los seres humanos. Ante realidades como esta, me parece que todo lo que vivimos desde la fe es una ocasión muy oportuna para iluminar desde la vida de nuestro Señor Jesucristo todas estas realidades y darnos cuenta hacia dónde nos encamina el Señor. El montaje de una actividad como esta lleva mucha planificación y despegue. Nuestro carisma es la meditación de la pasión igual de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un compromiso muy serio y muy grande a la vez. Entonces nosotros nos preparamos prácticamente todo el año. Lo fuerte lo empezamos en enero, ya empezar con los ensayos, con la preparación de altares, preparación de materiales y todo eso pues conlleva esfuerzo y trabajo y también recursos económicos. El Vía Crucis del Viernes Santo recorre las principales calles de San Isidro del General. El Vía Crucis del Viernes Santo recorre las principales calles de San Isidro del Viernes Santo. El Vía Crucis del Viernes Santo recorre las principales calles de San Isidro del Viernes Santo.